El fin de semana se trabajó, fin de semana largo, con controles vehiculares en sector urbano, controles vehiculares sobre ruta, se detectaron varias infracciones al código de convivencia, entre ellas menor conduciendo motocicleta, motociclista sin casco y sin documentación de rodado. Además se constató un semoviente en la vía pública, se lo capturó y se entregó el procedimiento. Y por otra parte se constató una conducción en posible estado de ebriedad, un vehículo que había protagonizado un accidente, un Volkswagen Pointer, que en viste a un Renault 12 que estaba estacionado. Además tuvimos un accidente de tránsito inquilino entre un Volkswagen y un Palio. Y estamos investigando un hecho de privación ilegítima de libertad, con lesiones y daño, donde se efectuaron dos allanamientos con resultado positivo, habiéndose secuestrado elementos relacionados a la causa. Además, y es importante resaltar, el día sábado, perdón, el día domingo, se constata una mujer que iba a un cajero automático y le solicita al personal policial que estaba en servicio de infantes la colaboración para maniobrar el cajero, en virtud de que había recibido un llamado, estaba en línea con un supuesto abogado donde le había manifestado, había tenido un premio en plata y un televisor 52 pulgadas y que debía hacer unos movimientos bancarios y le solicitaba hacer una transferencia. Afortunadamente estaba ahí el policía, la alerta a la mujer de que era una posible estafa y no se pudo realizar la operación. Bien, además ayer se llevó a cabo el acto coemorativo del Día de la Independencia en la esplana de la departamental. Así es, a las 9 de la mañana se llevó a cargo el acto de 9 de julio. En dicho acto, bueno, asistieron personal policial, algunas autoridades y, bueno, se llevó a cabo con total normalidad. Bien, muchas gracias. De nada. Bien, muchas gracias.